Cuando uno quiere creer algo, debe escuchar el testimonio real de lo que ocurre, de lo que acontece, de eso que los satisface o beneficia. En el caso de la prefectura de Esmeralda son aquellos habitantes de las comunidades rurales. Claro, entendiendo que el progreso se logra con derechos y no palabras. Nosotros como mujeres aquí no tenemos un aval, pongamos, de trabajo, para ayudar a nuestros hogares, a nuestros compañeros. Lo que queremos es que los den ayuda para nosotros seguir en adelante. Acá es muy poco lo que llega del gobierno, entonces es importante para nosotros este tipo de emprendimiento. Estamos agradecidos con la prefecta porque nosotros estuvimos tocándole la puerta, conversamos toda esta problemática de nosotros los campesinos y ella nos está ayudando, nos está dando la mano a través del Departamento de Fomento Productivo, el proyecto de la crianza de gallina. La iniciativa nuestra fue proponer a la señora prefecta para que a través del proyecto productivo y su equipo pudiera de alguna manera facilitarnos algún tipo de emprendimiento y entre ellos se nos presentó el emprendimiento de gallinas de postura. Hacemos toda la labor del día de comer a las gallinas, sacar huevos, estar mirando siempre que tengan el agua, ponerle la comida, las vitaminas, que ande bien todo. Darle gracias a la prefectura por este apoyo que estamos recibiendo hoy en día de la gallina ponedora. Para nosotros como comunidad pues nos está beneficiando en que podemos ayudarnos. Les agradecemos mucho y estamos seguras de que sí vamos a poder tener buenos resultados económicamente. De mi parte y en nombre de todas las compañeras que hemos estado trabajando, muy agradecidas. En nombre de la prefectura porque sabemos que están trabajando bastante ahora con las gallinas y por todas las cosas que en verdad la prefectura de una u otra forma está ayudando. Tenemos nosotros una esperanza de que algo nos llegue a nuestro hogar con la venta de nuestros huevos. Entonces nos sentimos muy contentas con lo que nos están ayudando mucho. Darle gracias a la prefecta, la cual nos ha estado ayudando con este proceso de estas gallinas por este gesto humano que nos manda a nosotros acá como mujeres emprendedoras de Toquita Pampadero. Nuestra idea es crecer, no solamente quedarnos por ejemplo ahorita con 100 gallinas, sino que al futuro aumentar o obtener muchas más gallinas. Nos sorprendimos porque nunca pensamos de que ella llegue, pero de verdad ha sido un gusto, incluso justamente hoy día, de que nos están entregando las gallinas. Y que le vamos a poner nosotros muchos empeños. Agradecerle mucho por todo el apoyo que nos da aquí en esta comunidad. Así se expresan quienes han visto los frutos del trabajo desarrollado por todo un equipo, que como dice la gente, ven en la administración de Roberta Zambrano ese compromiso de trabajar para que la provincia avance, dejando atrás épocas de falsas promesas. ¡Gracias!